¿Qué tal amigos de Zona Franca? Ya estamos aquí en la mesa de Zona Juego dentro de la revista de la UNAM y bueno pues para entrar de lleno con el tema del fútbol mexicano, la definición de esta semana de la Liguilla del Fútbol Mexicano y también por supuesto pues a tratar un poquito de la actualidad del Club León, que bueno pues es raro porque bueno pues a pesar de que acaba de terminar el torneo ya hay novedades importantes dentro de la actualidad del equipo ya prácticamente con la confirmación de un refuerzo, cosa que bueno pues en torneos anteriores pues prácticamente hasta ya con el torneo empezado llegaban las incorporaciones de nuevos jugadores al equipo por lo pronto bueno pues hoy damos también por supuesto la bienvenida a Daniel Rodríguez que también ya va a estar acompañándonos a partir de esta semana, bienvenido Daniel ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer estar aquí Gracias, gracias Daniel y bueno también está con nosotros vía telefónica también Luis Castañeda de la página de Dale León, la comunidad deportiva, hablando acerca de la actualidad ¿Nos escuchas por ahí Luis? Muy buenas tardes Bueno en unos momentos nos comunicamos por ahí con Luis, pero Daniel pues platícanos esta semana bueno fue una liguilla me parece un tanto extraña porque desde los partidos de ida primero las dos series en el caso del equipo de Toluca contra Santos, Monterrey contra Tigres de inicio marcaron una pues ya una línea con goleadas de parte de Toluca, de parte de Tigres que se bueno pues ya únicamente se definieron en los encuentros de vuelta por ahí un pequeño susto para Toluca y en el resto de las series pues tuvo que ser la posición en la tabla general lo que definió la serie entre Tijuana que superó a Morelia y también Chivas que superó al conjunto del Atlas a final de cuentas únicamente Tigres fue el único equipo que de los digamos de los peor ubicados del quinto al octavo lugar pudo superar y de qué manera al conjunto de Monterrey fue la diferencia más amplia, un global de 6-1 pero a final de cuentas pues el campeón digamos sigue en el camino por defender su corona yo creo que es el más vigente de todos los que están actualmente como competidores como favoritos para ganar el torneo primero empezar por la serie de Santos contra Toluca que creo que incluye en esa llave los equipos menos favoritos en mi opinión para llevarse la liga de este certamen porque bueno pues vimos que fueron sumamente irregulares ambos salieron goleados en esta serie y quiero hacer o poner como ejemplo que ya el Barcelona fue goleado en esta última Champions League y cayó en la siguiente fase entonces yo no creo que un equipo como Toluca que sale avante en esta irregular serie pueda llegar más allá y sobre todo que fue goleado como local primero le pega a Santos que ya se habían enfrentado en la última jornada de temporada regular empataron a dos y después bueno pues le pegan 4-1 a Santos pero realmente Santos en este encuentro de vuelta ya con las reincorporaciones que estaban suspendidos no jugaron el partido de ida tanto Janini Tavares como el caso de Walter Sandoval pues se vieron mejor en el de vuelta sin embargo pues no les alcanzó el tiempo para regresar en el marcador y Toluca adolece de los dos sectores creo que Alfredo Talavera no está en su mejor momento del campeonato y Tribeiro y Zambuesa se perdieron gran parte del torneo entonces dudo mucho que en esta última fase vayan a elaborar la compenetración que no han podido tener y bueno pues esas fueron las llaves la otra en el clásico regiomontano pues únicamente hubo un equipo sobre la cancha y un jugador, André Pierre Quiñar que se llevó la eliminatoria 14 goles en 16 partidos de Liguilla es el récord del francés que si bien en este último año en la temporada regular pues se ha ido flojo 3 goles, 5 goles en los dos torneos pues en Liguilla ha demostrado que pues es un jugador que está hecho para este tipo de definiciones para momentos donde hay demasiada presión y lo importante de este jugador es y además de Tigres y el Tuca Ferretti en general es la forma en cómo toman los primeros 10 partidos es casi como pretemporada de Liga y a partir del onceavo ya empiezan a apretar un poquito más el acelerador y bueno pues vemos que Quiñac de los últimos 10 partidos ha metido 7 goles y que Tigres además en los últimos 10 juegos 7, 8 partidos han sido ganados por diferencia en más de 3 goles entonces yo veo a un Tigres como un absoluto favorito Sí, bueno pues sin duda alguna no por nada es el campeón veremos si le alcanza para continuar con esta racha en semifinales tiene a este hombre que está enrachado André Pierre Quiñac y en las eliminatorias que se definieron tanto jueves como domingo bueno pues fueron las más cerradas me parece que Chivas aunque alcanza a vencer 1 por 0 al conjunto del Atlas todavía le cuesta mucho al equipo de Chivas viene mermado no está en sus mejores condiciones las lesiones lo han afectado muchísimo ahora tuvo que Matías Almeida tuvo que incluso pues improvisar con la incorporación de Néstor Calderón en el medio campo como en la recuperación de la pelota y que bueno pues al final una jugada me parece también un tanto fortuita esta es la que vemos en donde está en buena posición Norbelín Pineda pero pues con este gol empata el global y se termina la serie 1 por 1 sin embargo bueno pues la posición en la tabla general es la que termina por darle el pase al equipo de Chivas en esta serie también creo que son equipos con fuerzas muy similares equipos muy jóvenes Atlas jugó en la vuelta con 9 mexicanos de los 11 posibles y bueno pues al final la diferencia como tú dices es un asunto fortuito yo veo que Chivas adolece mucho en el último sector una vez que pasa los tres cuartos de cancha le cuesta mucho el último el penúltimo toque le cuesta mucho sacar un buen centro le cuesta mucho la diagonal producto de esto solamente metió un gol en estos dos partidos y creo que lo más fuerte de Chivas es el buen orden defensivo que tienen creo que su bloque defensivo llega en un buen momento sin embargo tampoco veo como un favorito al título o en estas semifinales a las Chivas sí para pasar a la final pero yo creo que el campeón sale del último duelo que nos falta por analizar que es Tijuana así es tenemos en la área telefónica a Luis todavía no bueno en un instante hablamos con él pues sí realmente son series interesantes la siguiente serie justamente fue la de Xolos contra Morelia en donde bueno pues justamente Xolos estuvo a punto de sufrir otra vez esta situación de la famosa maldición del super líder Morelia también mermado por la ausencia de su goleador Raúl Ruiz Díaz que no pudo jugar el partido de vuelta salió lesionado en el duelo en el primer partido de la serie y que pues a final de cuentas también únicamente un gol es suficiente para que Tijuana consiga su pase a semifinales y que bueno pues a final de cuentas también en esta zona ya también va a ser peligroso el cuadro el cuadro tijuanense le alcanza con lo poco con el resto pues fue con lo mínimo con lo que Tijuana consiguió consiguió su pase si fíjate que a Tijuana le cuesta mucho defender cuando los ponen a correr contra su portería y creo que esto va a ser lo que va a significar el factor definitivo entre Tigres y Tijuana que Tijuana pues parece más un campeón de los tiempos de antes porque lleva dos torneos siendo líder sin embargo en la liguilla pasada pues se cayó de forma dramática y en esta no se ve tan consistente como lo podría indicar el hecho de que termine esos torneos como super líder pues si el torneo pasado fue León justamente quien lo eliminó en la zona en la fase de cuartos de final y ahora estuvo a punto tuvo justamente Miguel Herrera tuvo que modificar su planteamiento le dio ingreso al hombre que a final de cuentas terminó por marcar el gol definitivo Henry Martin quitó a un jugador de zona defensiva incorporó justamente Henry Martin en el ataque y bueno pues él fue quien consiguió esta anotación ahora pues insisto calificaron tres de los cuatro primeros lugares únicamente Tigres fue el equipo que venció en este caso al segundo lugar general Monterrey que también se cayó en las últimas semanas y de qué forma precisamente en el clásico regio entonces es el segundo lugar el primer lugar quise decir contra el séptimo que es Tijuana contra el conjunto de Tigres y después es el tercero contra el cuarto Chivas contra Toluca en donde pues me parece que la serie más interesante va a ser por supuesto en donde estará el líder que si uno llega en su mejor momento no por nada consiguió esa posición en la tabla general pero llega de cierta manera también a lo mejor con números no tan pobres y en el otro caso está Tigres que bueno pues es el equipo mejor en rachado que viene desde la fase desde la fase regular ahí me parece que podríamos encontrar el campeón Tigres buscando el bicampeonato y Xolos que pues sería su segundo título la otra serie Chivas contra Toluca equipos que pues son dos de los tres equipos que tienen más campeonatos en la en el fútbol mexicano y que bueno pues buscan después de amplios periodos Toluca su último título fue en el 2010 Chivas el último fue en el 2006 entonces tienen algunos años por lo menos siete en el caso de Toluca en donde no consiguen levantar el título y ya necesitan por las instituciones que representan conseguir el título ¿no? Sí yo insisto que esto es un asunto de consistencia la liguilla es el que llegue mejor o el que llegue de forma más consistente es el que se puede llevar el campeonato yo veo un Chivas Tijuana con dos equipos irregulares con dos equipos que no han yo no vi no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo no vi un Tijuana con esta actitud de liguilla a matar o morir Chivas tiene problemas severos de ataque y de finalización y por el otro lado pues sí sí tenemos a un Tigres que viene enrachado que viene goleando que aplastó a su rival actor anímico ritmo su goleador está enrachado entonces sí veo un absoluto favorito sin embargo fútbol mexicano sí de hecho no sé tú que pienses yo me atrevo a decir que incluso ya adelantándonos un poquito yo me atrevo a decir que Tijuana puede cumplir con esta situación de que pocas veces ocurrida de que el líder sea el campeón si bien Tigres es el equipo más enrachado André Pierquiñac seguramente va a ser también protagonista en esta eliminatoria pero me parece que de manera dramática el equipo de Xolo se va a llevar las series de semifinales y me atrevo a decir que también le va a levantar el título me estoy adelantando bastante pero creo que por ahí va esta liguilla yo quiero yo quiero ver a la hora de sentir apuros lo que va lo que va a pasar por la mente del jugador cuando sabe que el técnico ya ya se va sí es otro ingrediente extra que tiene el cuadro de Tijuana el famoso pues toda esta polémica generada a la posible salida de Miguel Herrera y la llegada al cuadro de las águilas de la América y no nada más el caso del técnico sino dos de sus baluartes en el terreno de juego como lo es Guido Rodríguez y Avilés Hurtado me parece que también por ahí podría pasó con el equipo de América que el torneo pasado que incluso ya durante la liguilla pues se habló del fichaje de Agustín Marchesin de la salida de Osvaldo Martínez de Ventura Alvarado y bueno realmente América se quedó a minutos de conseguir el título y mucho fue justamente por el entorno que se generaba a esta situación de la llegada de jugadores de la salida de hombres como Moisés Muñoz y también me parece que por ahí podría darse una situación similar con América aunque bueno en su momento se quedó a cinco minutos de alcanzar el título y me parece que finalmente tenemos cuatro historias bastante interesantes por el lado de Chivas creo que no estaba en su mejor momento creo que estaba en el mejor momento cuando en aquella temporada que goleaba un 3-0 a la América en el Azteca sin embargo bueno pues estamos viendo por fin pasado en las semifinales y la cumbre de un proyecto que lleva cierto tiempo del otro lado pues está Chivas enfrente a quién contra Toluca Toluca cumple 100 años entonces tiene ese otro factor anémico yo creo que está en su décimo aniversario y por ahí pues Tigres que viene como el dominador y como el amplio favorito en cuanto a nómina y en cuanto a hombre por hombre entonces creo que tenemos series muy atractivas sí, sí, sí son series interesantes insisto las de Tijuana contra la de Chivas contra Toluca son dos instituciones insisto dos de las tres con más títulos detrás de América y pues aquí ya les surge un título en los años recientes Toluca 2010 y Chivas 2006 en el otro lado Tigres defendiendo el centro y pues Tijuana una franquicia nueva que busca su segundo título en lo personal aunque de manera por lo que veo en la cancha me parece que Tijuana sí tiene lo suficiente aunque no digamos no es ese equipo pues que arrolla a sus rivales imponente como lo está luciendo Tigres pero me parece que dadas las circunstancias del fútbol mexicano que sabemos que pues aquí en la liguilla son torneos diferentes cada fase me parece que a Tijuana le puede alcanzar y también como aficionado ¿no? de repente es padre ver franquicias nuevas ¿no? lo vimos el año pasado con Inglaterra el caso de Leicester City que consiguió su primer título ahora estuvo peleando zona de descenso pero pues es un equipo que no es acostumbrado ¿no? a pelear en esas zonas y lo es Tijuana ¿no? que bueno pues es un equipo prácticamente nuevo y que también sería interesante ver un campeón distinto ¿no? a lo que y más en un fútbol tan irregular como el mexicano y hacer también mención de los que quedaron fuera en un fútbol donde bueno Tigres y Monterrey son los millonarios luego siguen los cuatro grandes que son América Cruz Azul Pumas y Chivas y después queda Toluca y Pachuca que son los reyes de los torneos cortos pues se metieron a la guilla Atlas y Morelia Morelia creo que salvando bien la situación generando un buen volumen de juego y dando una buena cara contra el líder y que se quedaron a minutos Tijuana o sea precisamente Atlas y Morelia que a lo mejor en la liguilla lucían como los equipos tales más endebles pues me parece que en el global no perdieron ¿no? únicamente fue la cuestión de la tabla general lo que los dejó fuera y que bueno pues veremos sobre todo en el caso de Atlas si continúan con ese trabajo pues será interesante ver lo que puedan hacer en los torneos futuros ¿no? y Morelia que bueno pues también se salvó del descenso pero mucho se ha hablado también de la venta ¿no? de parte de Tevaz Teca al equipo ante bueno pues conociendo que bueno ahora Atlas pasó a ser digamos el hermano mayor ¿no? de esta de esta multipropiedad sí y creo que hay buenas bases en los dos equipos se hablaba de que cuando compraron Atlas se mantenieron Morelia para reforzar un poco más el Atlas y que esa situación los llevó hasta el peligro del descenso pero creo que han hecho dos buenos conjuntos mención honorífica para el Profe Cruz que además de Matías Almeida al Profe Cruz sí le vale esta regla 18 y él jugó con 9 esta serie contra Chivas la cerró con 9 mexicanos y bueno yo creo que esto es algo de bastante mérito para el técnico sí justamente esa serie Chivas es de las series más nacionales ¿no? entre los últimos años exactamente y bueno no sé si ya tengamos bueno íbamos a platicar con Luis Castañeda acerca del refuerzo de los Esmeraldas de León que bueno Daniel pues lo platicaba cuando empezamos este segmento pues León ahora con pues prácticamente a falta de que lo haga oficial el club pero es prácticamente un hecho la llegada de Maximiliano Cerato un jugador argentino que milita en el que militaba en el fútbol chileno con el conjunto de Everton precisamente parte del grupo Pachuca ¿no? entonces pues vemos que ante digamos el discurso que se ha dado en los últimos meses de que la directiva de León que en el en el grupo Pachuca no existen los recursos suficientes como para traer refuerzos ya de peso en este en este mercado de piernas pues va a haber muchos movimientos entre los equipos que forman parte del grupo ¿no? y uno de ellos pues era este en el Everton están algunos jugadores mexicanos el caso de 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 Simón Almeida que estuvo con León hace un tiempo también Iván Ochoa que fue un mundialista en el sub 20 un juvenil también nacido aquí en la Cámara o Guanajuato Francisco Venegas y bueno pues precisamente procedente del Everton de Chile vendrá Maximiliano Cerato un argentino de 29 años que realmente su función principal no es hacer goles sino más bien generarlos entonces pues resultará interesante cómo se acopla a la ofensiva Esmeralda tomando en cuenta que en este momento la única baja oficial del equipo León pues es la de Germán Cano ¿no? un jugador que si bien no era regularmente ocupado como centro delantero ante la pues la figura de Mauro Boseli su principal función si era esa ¿no? de ser un delantero natural ¿no? un número 9 habrá que ver porque se han se han equivocado con las últimas contrataciones creo que Cano ya salió y esa es la la prueba de que no fue quizás ese ese relevo generacional que esperaban de Mauro Boseli por ahí está el caso de este argentino Jorge Pereira ¿el último? además el que cobraba el que fuera Maxi Morales Maxi Morales tampoco fue lo que esperaban se gastó se gastaron su buen billete ¿no? oye y además ganaba demasiado dinero entonces su refuerzo y creo que usted está en la MLS el jugador con New York City entonces habrá que ver porque por ejemplo podemos tomar el caso de América que también dicen que no hay tanto dinero sin embargo Cecilio Domínguez ha jugado poco pero creo que de lo poco que ha jugado siempre ha sido o asistente o goleador Renato Ibarra también terminó jugando bien por mencionar un ejemplo como el de América que ha contratado con poco o jugadores con no tanto renombre y lo han hecho bien habrá que ver esta es una apuesta interna creo que es y que no les va a costar tanto ¿no? si les funciona tendría que ser un negocio efectivo porque todo es un manejo interno es un jugador que ellos deben de tener visto inclusive al técnico o al cuerpo técnico en general se lo han de ver expuesto entonces habrá que darle el beneficio de la duda a la decisión interna así es eso es digamos lo que ya prácticamente está seguro aunque el club no lo ha hecho oficial lo que sí es una versión eso tampoco se ha manejado al 100% pues es que Mauro Lainez hermano de Diego Lainez este jugador que llamó la atención de 16 años con el conjunto de América pues Mauro un jugador que ya tiene 19 años extraído las fuerzas básicas de Pachuca pues podría venir también al conjunto de León Mauro disputó el último año con los mineros de Zacatecas un jugador importante en el equipo que se quedó en la final del torneo de apertura y en las semifinales de este torneo de clausura es decir los dos torneos estuvo peleando en los primeros lugares y aparte también con la liguilla aunque bueno no le alcanzó para pelear por el ascenso que bueno dicho sea de paso esta semana también Lobos sacó una ventaja mínima contra Dorados este fin de semana se juega el partido de vuelta entonces Mauro Lainez puede ser también una opción interesante muchos se ha hablado de este jugador también incluso se hablaba de que sería el digamos el heredero del puesto o que ocuparía el sitio que dejaría a Kantirving los arron una tentativa salida o una hipotética salida mejor dicho al fútbol europeo en el presente mercado de piernas entonces pues se habla muchas cosas buenas de este jugador ha sido seleccionado en selecciones en combinados menores de México y pues veremos si se concreta ya varios jóvenes han venido de parte del grupo Pachuca León algunos han fracasado en su momento me parece los que han tenido más éxito fueron los que vinieron para conseguir el ascenso en el caso de Montes el Aris Meritón Hernández el mismo Gullit pero en los años recientes no ha habido un jugador que destaque siendo joven que venga procedente de las fuerzas básicas de Pachuca es cierto y le han dado por el contrario muchísima proyección sobre todo a los futbolistas argentinos entonces por ahí por ahí sería interesante saber por qué existe esta promoción al futbolista argentino y sobre todo a mí me causa la interrogante de qué van a hacer en el sector defensivo antes de arriba creo que arriba el equipo no está tan flaco no está tan flaco sin embargo en el sector defensivo sí ha dolecido y bueno pues ahorita que hay tiempo y que es pues creo que el periodo más largo para poder preparar un equipo sería importante poder contratar con mucha más efectividad que los últimos años sí y bien lo comentas la parte de la central es donde también me parece que deben de estar muy al pendiente la directiva del conjunto de Esmeralda y Hermo Burdizo se va a perder el torneo el caso de Diego Novareti que bueno Javier Torrente prácticamente está pidiendo que se quede a pesar de estos problemas de indisciplina que lo dejaron fuera 13 de los 17 partidos del torneo de este torneo que apenas está concluyendo y bueno pues prácticamente las fuerzas básicas también con problemas no Cristian Torres fue operado se va a perder por lo menos el inicio del próximo torneo y el caso del otro juvenil Jorge Durán que también tuvo que ser operado una lesión en la rodilla se perdió el mundial sub 20 o bueno se perdió la posibilidad de acudir va a ser a finales de este mes y que bueno también se va a perder buena parte del próximo torneo así que pierdes a tu defensa titular o tu defensa estelar en el primer equipo y los juveniles que vienen detrás los jugadores de fuerzas básicas también están lesionados entonces va a adolecer mucho León que me atrevo a decir que aparte de que se mantenga Diego Novaretti aparte de que tendría Nacho González me parece que también sería importante tener por lo menos una o dos incorporaciones de futbolistas nacionales con un poco más de experiencia ya consolidados en el fútbol mexicano tal vez que vengan apuntalar esa zona porque si va a ser de las al menos en este momento es de los más débiles del equipo y además a este León ya le urge una nueva época porque cada vez se ve más lejano el bicampeonato entonces si creo que si empezaron de manera excelente este proyecto de primera división con un bicampeonato no pueden dejar pasar más años sin al menos ser protagonistas de una liguilla entonces empezar a contratar bien ya se vio América, Chivas, Pachuca mismo Tigres con el caso de este jugador Jesús Dueñas hay en todos los equipos al menos un canterano dos canteranos que además levantan el nivel en general de los posibles convocados a selección mexicana entonces yo creo que León y Grupo Pachuca en general no se pueden quedar atrás con este proyecto y si sería importante empezar a apuntalar y darle el acertado cambio generacional que ya se necesita sí, sí, sí también se habla del regreso de Aldo Rocha a menos de que Morelia diga otra cosa y haga efectiva la opción de compra pero bueno Aldo Rocha también estaría regresando al conjunto de los Esmeraldas así está la actualidad del equipo y bueno yo ya di mi regresando un poquito a las semifinales de la Liga MX yo ya di mi pronóstico incluso adelantado no sé tú qué piensas yo creo que Chivas Chivas se va a llevar la serie con Toluca me parece que Chivas es un equipo al menos con un mejor orden defensivo si por ahí tienen una buena racha o hacen un buen partido o una buena serie pueden ser finalistas yo veo a Toluca muy inconsistente dudo que de repente ese trío que no ha jugado que es Auche Samboese y Treveiro se vayan a conectar en un partido se conectaron en el primer partido contra Santos pero después pasó lo que pasó con ellos y de Tigres-Tijuana vamos a diferir porque creo que Tigres creo que Tigres se la va a llevar creo que Tigres es mucho más consistente en defensa y en ataque y a Tijuana siento porque ha pasado sobre todo con los temas de Coapa creo que lo va a desestabilizar para dar el golpe de pecho al jugador el saber que Miguel Herrera ya está prácticamente fuera entonces vas Tigres-Chivas y teníamos a decir al campeón o no o mejor te aguanto Tigres va a ver mi campeón para Daniel entonces ahí están los yo digo que Xolos tal vez yo sé que es arriesgado la verdad porque si se ve mejor embalado mejor equipo armado y tanto en lo colectivo como en lo individual hay que decirlo Tigres pero bueno pues en una de esas también hay que arriesgarlo entonces yo digo que va a Tijuana y Tijuana ha sido líder dos veces entonces tiene mucho madera pues a ver que ocurre ya la próxima semana estaremos hablando aquí Daniel acerca de esa de esa cuestión ver como se desarrollan las semifinales que dicho sea de paso ya hay horarios las dos van a ser tanto jueves va a ser a las 7.30 de la noche a las 9.30 de la noche los partidos de ida y el domingo también a las 6.00 de la tarde y a las 8.00 de la noche son los encuentros de vuelta tanto jueves como domingo así que miércoles y sábado no hay partidos hasta el jueves y hasta el domingo se definirán pues estas series semifinales de la liga de la liga MX de acuerdo habrá que esperar son jornadas largas de fútbol así es y porque bueno en el ascenso también se va a ser interesante la definición recordar que si Dorados que está perdiendo 1 por 0 en el global en este momento ante Lobos Guap si queda campeón Lobos se vuelven a enfrentar en las siguientes semanas para definir al equipo que ocupará pues el lugar que deja vacante Jabbar de Chiapas pero si Dorados queda campeón bueno pues ya no habrá final de ascenso y Dorados al ser campeón en los dos torneos ocupará dicho sitio así que todavía nos espera por lo menos pues dos semanas de fútbol y prepararnos también porque viene la Copa Oro y la Copa Confederaciones ya también será tiempo de hablar de esa cuestión ver qué jugadores van a la Copa de Oro qué jugadores van a la Confederaciones porque de León bueno pues los que lucen con muchas posibilidades más bien para ir a Copa Oro son Luis Montes y Alex Hernández van a armar creo que van a armar dos buenos equipos creo que van a ser dos equipos competitivos regresando a lo del ascenso mención para Rafa Puente Jr que en un caso atípico era comentarista directivo y después o ahora se ha convertido en un éxito su técnico porque como debutante ya llevó a un equipo que no es de los favoritos en la liga de ascenso hasta una instancia casi previa al ascenso entonces un gran trabajo de este joven entrenador así es bueno pues ya la semana que entra estaremos hablando de esta situación y vemos también qué ocurre con la actualidad del equipo vamos si hay nuevas incorporaciones o salidas confirmadas o se confirman algunas salidas de parte de los Esmeraldas de León así que bueno pues por lo pronto llegamos al final gracias Daniel nos vemos la semana de la siguiente semana es un placer muchísimas gracias mi nombre es Omar Morales y bueno también llegamos al final de la revista de la una en la edición de este lunes a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores le agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos mañana mañana martes de nueva cuenta aquí en la revista de la una